¡Flaco, querido! Más de 250 partidos con la camiseta de Boca, 27 goles, el primero, los golazos, los clásicos. ¡Flaco, querido! El último. En Boca se gana. El nuevo campeón es el club atletico de Boca. Tres torneos locales, 2003, 2005, 2011. Esquiavi cuando se venía, los saludan todos, realmente emocionado se retiraba Esquiavi, el campeón de la gente. En Boca no solo se gana, en Boca se triunfa. Una Copa Argentina. Dos Copas Sudamericanas. Una Recopa Sudamericana. Una Copa Libertadores de América. Una Copa Intercontinental. Pero en Boca se juega por algo más que por los puntos. En Boca se juega con actitud. En Boca se juega con huevos. En Boca se juega para el equipo. En Boca, a los grandes se los recuerda como héroes. Dijiste que querías que tu historia en Boca no se termine nunca. Flaco, los grandes como vos no se retiran nunca. Se quedan para siempre en el corazón de todos los eneces. Gracias, Flaco, querido. Gracias, Flaco. Bueno, lamentablemente para Boca ya no tenemos que tener más, pero bueno, la verdad que me tocó compartir un año con vos y sinceramente fue un orgullo. Cada vez que te toca actuar con gestos siempre lo haces con buena intención, así que, nada, uno lo ve. Simplemente felicitarte por todo lo que has logrado, todos los objetivos que has cumplido. Que ha sido un gusto para mí compartir vestuario y cancha, porque sos una gran persona. Te quería felicitar por todo tu transhistoria. La verdad que tuve un gran compañero, un gran amigo a la par mía durante mucho tiempo. Me enseñaste en una y cada una de esas maneras que nos íbamos tomando mate, muchas cosas, no solo del fútbol, sino de la vida, que es lo más importante. La verdad que haber compartido equipo con vos y haber disfrutado de cosas, la verdad que fue muy lindo. Sabemos todo lo que se disfrutaste para el fútbol, la clase de amigos que sos. Yo estoy feliz y orgulloso de ser tu amigo, de haberte conocido. Contento con todo lo que disfrutamos siendo compañeros. Realmente he aprendido muchísimo al lado tuyo, agradecerte y más que nada desearte lo mejor para lo que viene en tu vida. La verdad que fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado, haber venido a vos, que estés vos, a aprender mucho, tanto en los futbolísticos como en los personales, así que bueno, solamente agradecerte. Debe ser duro para vos, pero la verdad que este tiempo que tuvimos juntos, compartimos muchísimas cosas, nos tuvimos que concentrar juntos, así que bueno, todas las ñañas esas que tenés, que me tuviste que soportar. Que tengas un lindo partido, que te despidan de la mejor manera después de esta etapa como jugador, donde la verdad lograste todo y mucho más. Que en la próxima etapa como técnico, como lo que fuere, puedas encontrar tantos triunfos como los tuviste como jugador. Te mando un abrazo grande. Tuve la suerte de poder ser compañero tuyo, y la verdad que siempre fuiste un ejemplo para nosotros, siempre nos marcaste el camino. Le has dado mucho al fútbol, has sido un profesional, espero que has sido ejemplo para todos los chicos, que hayan sabido cómo es ser un profesional como vos. Para mí ha sido un orgullo estar al lado tuyo y compartir batallas, compartir guerras adentro de un campo de juego y tantas satisfacciones que hemos tenido juntos. Creo que los años más fructíferos los hemos vivido juntos y han sido hermosos, así que te agradezco de nuevo. Te deseamos lo mejor y de lo mejor, y que seas muy feliz en todo lo que se viene. Te mando un beso muy grande. Deseo mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida, y nada, un abrazo grande y que seas muy feliz. Flaco, te mando un abrazo grande, te felicito por todo lo que conseguiste y todo lo bueno que se te viene también. Tuvimos largas batallas juntos, todos con éxito, así que te auguro en tu futuro inmediato los éxitos que te mereces por la gran persona que sos. Te saludo al Busca, que te quiere mucho. Chao, claro. Bueno, viejito, te vas a extrañar esas cosas, que vengan acá y te hagan masaje en la cabeza, espero que no continúes con ese pelo de mierda que tenés. La verdad que, bueno, ya estás bastante viejo, tenés que dejar el fútbol, ahora te toca la etapa como de té y bueno. Lo que sí me arrepiento para toda mi vida, no haberte llevado a la selección porque me dijeron que eras veterano, pero por tu carácter y tu personalidad, yo creo que vos tenés que ser un conductor de grupo y se te va a dar en la vida. Y espero que tengas el mismo éxito que tenés, que tuviste como jugador y que vas a tener indudablemente como técnico. Hola Rolando, no te pregunto cómo estás porque me lo imagino. Yo lo viví hace 30 años, pero yo recuerdo tres cositas. El día que te fuimos a buscar, hubo dirigentes que me decían, ¿pero cuál? ¿Él o el hermano? Y yo le dije a Rolando, ¿pero por qué un jugador argentino es un dos? Porque él todas las semanas tiene que jugar para sobrevivir y en Boca tiene que jugar toda la semana para salir primero. Me acuerdo también el día de la paz, cuando con tu pequeño Ventolín quisiste jugarlo 90 minutos, a tres mil y pico de metros. Y recuerdo como última acotación tu partido en Colo-Colo. Que a las cinco de la tarde tenías un cuadro de peritonitis, quisiste jugarlo 90 minutos, en el primer tiempo te dije, Rolando, estás para salir, querés seguir, seguiste, ganamos dos a uno y después te tuvieron que operar el peritonitis a las dos de la madrugada. Eso demuestra todo lo gran persona que sos, tu sentido profesional, y yo sé que vas a seguir teniendo el mismo estilo después del jugador de fútbol. Rolando, un abrazo muy grande. Carlos, felicidades. Habrá habido jugadores espectaculares, goleadores, pero sangre y buen tipo, como lo que sos vos, no hay. Y tengo casi 30 años en este medio. Te quiero mucho y nos vemos. Hola, pa, sos mi ídolo. Voy a jugar en todos los equipos que vos jugaste. Te quiero, pa. Chao. Blanco, papá. Blanco, papá. Olá, 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 olá. Blanco, papá. Blanco, papá. ¡Gracias!